Se fue como Yeko sin hacer ruido Aquel Rafa el desconocido El viento de la este soplaba en tu espalda El duro 22 nunca se derrumbó en el campo de batalla De pocas grises donde dabas lo mejor Siempre luchando para ser un campeón Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Rafa el sastre, eterno capitán Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Rafa el sastre, eterno capitán Tardes de molino, tardes de frío El capitán del barco no faltó Tus lágrimas borraron todos los recuerdos Regando aquel estadio de Castellón Hasta que un día la afición se puso en pie Y entre ovaciones todos le gritan Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Rafa el sastre, eterno capitán Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Rafa el sastre, eterno capitán Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Rafa el sastre, tú sigues siendo Nuestro eterno capitán Rafa el sastre, eterno capitán Rafa el sastre, no te vamos a olvidar Se fue una leyenda, de verdad 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 Se fue como llego sin hacer ruido